Música Hola, yo soy Dina y este es mi canal Ayer fue el año nuevo chino 10 de febrero Así que bueno, hoy vamos a ir con los chicos A ver como reciben el año Vamos, a acompañarme Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos de recorrer acá lo que fue el barrio chino y ahora estamos en busca de comida. ¡Suscríbete al canal! En medio de nuestro descanso vamos a abrir una de las galletitas y quería ver qué sale y que lo vean con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre obtendrás lo que desees con tu encanto y personalidad. ¡Para un poco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!